una persona muy cercana a la presidenta me dijo este escúchame este estamos interesados en que asesores a la presidenta no la gente tiene poco cabello y los eventos de una mandataria son generalmente la ley libre entonces el pelo muy suelto se le ve muy poco y siempre está despeinada siempre está despeinada por qué por eso la han agarrado bien fácil de la mecha la pasada es que yo tengo mi tema con la marcha también me tienes porque me invitan siempre y nunca voy porque siento que está mal hecha mucha teta expuesta mucho cambalache mucho circo y considero de que así no vas a llegar a ningún lado estamos conversando con carlos cacho hoy aquí en carlin en la red yo soy feliz de conversar con él porque no tiene pelos en la lengua y puedes hablar con él de lo que te dé la gana muchas gracias un aplauso para carlos oye pero hemos empezado que elegante con tu con tu abanico gracias de garlán además de parís estábamos hablando de un tema que puede ser polémico sí pero tú no le corres a la polémica no para nada tienes todo un tema con la exposición siempre mis declaraciones han generado pues molestia dentro de la comunidad porque porque amo ser quien soy no tengo ningún problema con mi comunidad no me avergüenzo de ser quien soy pero también no me callo cuando las cosas están mal hechas que te parece que está mal hecho siento de que a veces la marcha del orgullo no está bien organizada demasiado demasiado teta expuesta demasiado calateo demasiado besuqueo innecesario y creo de que el enfrentamiento continuo con con monseñor con la iglesia tiene este asidero no tiene por qué darse porque si tú quieres que se ponen algunas leyes vas y eso es tu plantón en la puerta del congreso que es donde se aprueban las leyes claro porque si no quieres ser católico no seas católico normal y tú puedes cambiar de religión pero no creo que de gustos claro claro de todas maneras entonces siento que si vas con tu novio a besarte a la puerta de la catedral que para la catedral que la catedral para mi mamá tu mamá nuestras abuelitas es un lugar sacrosanto le está faltando el respeto a gente que siente que ese lugar es sagrado y si estás exigiendo o pidiendo respeto entonces dalo porque no lo das y hace semejante ofensa para mucha gente de fe para mucha gente que tiene un credo fuerte en todo caso no es la manera de sentar una posición claro y un presidente de avanzar exactamente de avanzar porque se necesita tanto avanzar este ves mucho besuqueo mucho escándalo mucho griterío y no hay y pocas ideas mucho ruido y pocas nueces así pocas ideas poca conversación o sea hay que hay que llevar la hay que llevar la crítica y hay que llevar la lucha a otro nivel también me entiendes no podemos caer en ese facilismo en la la vulgarización de este soy gay y este yo escúchame yo he sido todo lo maricón que he querido no tengo ningún problema además nadie tiene un cabrómetro para decir que tan cabro es que tan cabro puede ser o debería de ser si tú eres de barba saco y corbata normal perdón respeto a no sé a Beto Ortiz este no tengo ningún problema con Carlos Bruce pero hello la comunidad gay también es con Antonio Rodríguez ajá sí claro también es con la mente y moigo sí ¿me entiendes? o sea tú no puedes sentirte superior porque tú eres de apariencia masculina y la que tiene mucha pluma es este low ¿y tú crees que eso existe? ese escalafón yo pienso que la 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 homofobia interna en la comunidad existe y de manera muy violenta ¿me entiendes? o sea si tú eres gay y eres arquitecto hay que nice pero si tú de repente eres este enfermero hay que hacer ese maricón no es así tampoco o peluquera claro o sea bueno yo he sufrido la o sea el menosprecio digamos cuando dejé la universidad y me dediqué al estilismo porque tú estudias derecho yo estudia derecho entonces la gente decía como que descendía ¿me entiendes? la gente sentía de que yo hubiera sido gay pero un este regio abogado y de repente como estilista estoy a otro nivel inferior por supuesto y eso es terrible ¿y eso existe dentro de la comunidad? pero siempre ha existido es como donde vives ok pero en la sociedad pero en la comunidad pero muy marcado también y la lucha por la y además la lucha por la raza por el biotipo la lucha por la belleza si tú eres este de buen ver claro ¿no? entonces es que nice ¿no? y si tú de repente no tienes esa apariencia tan estética entonces segregado, separado, al fondo de la discoteca y no debería ser así porque si estamos exigiendo igualdad si exigimos un poco de empatía hay que empezar por casa por supuesto y no se da bueno pero lo mismo pasa Carlos por ejemplo con las feministas antes de entrar al tema de las feminazis ¿me entiendes? me ocurre también sentir de que me parece horrible eso de LGTBIQ+, ¿más? ¿qué quiere decir el más? o sea cualquiera entra lo que se venga a sumar lo que se venga, lo que sea ¿me entiendes? no, no es así me parece que si yo pertenezco a una comunidad que me especificen claramente cuáles son las personas y los estándares para permanecer y pertenecer a esa comunidad más le abre la puerta a todo el mundo a cualquiera ¿no te parece? es bueno es como una apertura a lo que no, pues cualquier cosa no me parece estoy en contra de eso en contra del más siento de que más o sea cualquiera lo encuentra no mi amor hello, renuncio ok, escúchame pero te decía con el tema del feminismo no de las feministas sino del feminismo así es que dentro del feminismo que también es una lucha de la que hay que apoyar y qué sé yo también existen divisiones yo creo que no va por un tema no, además creo que va por el tema del ser humano no, además son y no son porque son cuando les conviene por ejemplo mis hermanas mis hermanas son súper feministas ¿me entiendes? Patricia y Mariangeli o sea ellas son trabajan son profesionales ellas ponen su mitad entonces su carajo se escucha del mismo volumen que el del marido pero no quieren perder las condiciones de que ábreme la puerta arrímame la silla entonces si tú eres tan independiente como gritas que eres entonces siéntate tú sola ábrete la puerta tú sola ¿me entiendes? porque no eres discapacitada o sea ellas quieren ser feministas pero sin perder sus condiciones de gran dama ok entonces es un poco raro porque es bien cómodo en el mundo ser una dama ¿me entiendes? además a las mujeres digo en el pétalo ¿qué te pasa? ¿no te dijeron eso de niño? sí claro entonces es perfecto para muchas mujeres vivir en un estado de eterno confort las mujeres en la sociedad y me encanta están en un cojín siempre sí y de pronto se enojaron se molestaron entiendo de que la historia de la humanidad ha sido tirana hasta el día de hoy con la mujer por supuesto a las mujeres ganarse sus derechos antes que los gays antes que los negros antes que las mujeres fueron las primeras que lucharon derecho a estudiar derecho a votar estaban destinadas a parir y a cocinar y a cuidar a los hijos así es sin derecho a nada entonces la lucha la primera lucha social fue la de las mujeres conseguir pues derecho los que tienen ahora a estudiar al voto al voto y todo lo demás luego vino antes después de bueno la esclavitud y ahora esta movida de que los gays que también se pasaron de la raya porque hay una generación la llamada de cristal que no se les puede decir Dios santo nada de todos se ofenden de todos dramatizan de todos por todo lloran entonces yo vengo como tú de una generación donde los nos hicieron fuertes ¿me entiendes? sí y no tenemos tanto rollo en estar este este quejándome que si ya pues chelito cholo ¿me entiendes? antes no había ningún problema con este el negro ferrando el zambo cabero nos era la gringa inga los peruanos para tomar un ejemplo nacional nos llamábamos de manera coloquial sin ofendernos por un signo por un biotipo pero era una cosa muy muy criolla no puedes hacerlo ahora se desmayan no se puede hacer pero tiene algo si te pones a pensar porque de pronto si eres el único chico afrodescendiente en un salón y eres el San Martín de Porres sublime no sé cuántos entonces es como ¿no? sí o sea yo creo creo que el tema de la exageración ¿en qué colegio se hace? San Luis de Barranco ya normal es un colegio que no tenía que había diversidad de todo así es felizmente que en mi colegio también pero hay colegios en nuestra ciudad que son la catedral del bullying ah sí claro por supuesto entonces sobre todo los colegios ricos donde es raro que eso ocurra lo que tú estás mencionando o sea un compañero afrodescendiente no puedo decir negro porque también ¿me entiendes? y eso es este pucha nunca tanto porque ¿a dónde vamos? pero creo que la exageración va a llegar a un límite o sea creo que esa exageración va a llegar a un equilibrio en algún momento espero o sea hay que relajarse hay que relajarse un poco así es hay que relajarse un poco y hay que entender de que tampoco no puedes andar a la defensiva por la vida tienes que tomártela con soda también y date cuenta de que be cool ¿me entiendes? take care y ya está tú has tenido una vida y lo contabas con un papá policía además con Olga tu mamá con una mujer con mucho carácter pero sin embargo la policía era ella la policía era ella pero tu papá te dijo nunca te dejes humillar nunca nunca y yo soy una persona que ha sido ofendida muchas veces ¿me entiendes? y es duro cuando te ofenden es duro porque ¿cómo te han ofendido a ti con tanto carácter con la lengua tan bueno a mí me han dicho pero de puta para abajo ¿me entiendes? y eso este bueno seguramente cuando el insulto es cierto te desestabiliza pero cuando no es cierto no te te jode pero me parece que o sea que te atrasa ¿no? ¿te molestó que Vieto Ortiz hiciera tus vidas secretas? toda familia que se mira con lupa tiene su historia no existe un seno o un núcleo familiar que no tenga una historia que contar del padre de la madre o de alguno de los hijos yo vengo de una familia súper amorosa mis padres fueron dos viejos maravillosos y tu hermana quien conocí entreviste alguna vez el amor que te tenía viste que mi papá era esos caballeros de otra época me entiendes que ya no existen el único vicio que me enseñó fue el vicio de la lectura y el único juego que me enseñó fue el ajedrez entonces yo guardo recuerdos de mi crianza fantásticas si ocurrieron cosas que no fue culpa de mis padres porque a veces los hijos son de la vida ya es de cada quien también tú no puedes culpar a tus padres eso es muy cobarde por lo que tú hiciste por qué fumamos bajo el puente porque mis padres no me quieren sabes que sal de acá no me refería a alguna historia de tu vida o de tu familia que finalmente no tiene nada que ver no somos responsables sino cuando comenzaron a pasar imágenes tuyas cuando empezaste a travestirte a jugar me quisieron me quisieron pretendieron humillarme con imágenes mías vestidas de mujer o sea no existe en el planeta un chico gay que alguna vez saliendo de la ducha con la toalla en la cabeza se haya imaginado cómo hubiera sido su vida si hubiera nacido mujer eso es una fantasía en un hombre heterosexual imagínate en un chico gay eso es verte y te levantas la ceja y comienzas a mirarte y alucinarte cómo hubiera sido si hubiera nacido mujer porque vivimos los gays en esa dualidad mi mundo es femenino no lo oculto no me avergüenza tengo un altísimo porcentaje de mujer en mí ¿me entiendes? y convivo con ello convivo con ello y las personas que creen de que eso es ofensivo me parece que es muy ignorante porque yo tengo todo el derecho el sexo es un derecho de ser feliz a mi manera por donde yo quiera y a la hora que yo quiera sí, claro entonces si además perdóname o sea pelé si yo estoy mujer sí, claro o sea cualquiera ¿no? no, o sea pero pero te molestó en ese momento no, porque porque la intención la intención o sea, claro no eres amigo de Beto sí ya fue tanto tiempo escúchame escúchame es que si estás en este negocio también tienes que entender sí, claro a mí personas que yo he amado en este medio me han hecho cosas que me han hecho mi corazón pedacitos pedacitos y gente que yo he amado ¿quién? no no viene al caso gente que yo he amado he sentido acciones que me he quedado desolado y con los pedacitos de mi corazón he hecho un nuevo yo pero también he entendido que así es este negocio ¿me entiendes? es un negocio difícil y complicado así es o sea ¿te arrepientes de algo? es que ¿para qué? tú tienes que aprender jamás tienes que aprender ¿para qué te vas a arrepentir? haber entrevistado Coco Gulen es que escúchame nos salió el tiro por la culata lo he dicho ya en otras oportunidades a la gente no le gustó y lo entiendo porque nuestro gran juez es el público entonces nos pareció una primicia yo lo conocía nos pareció una buena idea periodísticamente tenía validez ¿me entiendes? lo que pasa es que la gente sobrepuso la historia de administración que tenía con él claro ahora tú conociste a Marco Antonio y tú lo conocías bien y sabes de que Marco Antonio hubiera pensado quizás como yo porque le encantaba también este medio y seguramente Marco Antonio lo hubiera hecho también porque él también piensa como un personaje de la televisión el público no lo aceptó y su familia tampoco no, sí yo lo hice con permiso de sus hermanas ¿ah, sí? sí lo primero que hice fue pedirle permiso a sus hermanas y ellas me dieron el ok con esa tranquilidad yo me lanzo ok sin eso tú no tienes problema porque ustedes eran súper amigos hermanos claro hermanos a nosotros nos pareció buena idea como este o sea como como primicia pero la gente el público lo percibió pésimo y lo acepté ¿me entiendes? lo acepté y el público me bajó el dedo pero así se aprende hay que saber reconocer ahora estás lejos de la tele y estás más tranquilo es que estoy contigo más cerca que nunca porque siempre hemos estado de jurados así es en realidad siempre me llaman siempre no tengo ahora hace dos semanas hemos terminado una grabación en el programa de Mauricio Descanseco cazador de talentos siempre les gusta tenerme como no sé como juez como jurado le agrada como me al público le agrada como me expreso la manera como de repente sentencio porque eres muy claro ¿no? soy claro y además soy estilista de larga data y la crítica también hay que llevarla a otro nivel y no eso está mal porque no me gusta no, no es así tienes que sustentar la crítica si no eres un chistoso sí, claro ¿me entiendes? eres un payaso no, perdóname si tú dices esto no está bien tienes que decir ¿por qué? ¿me entiendes? esto está mal hecho por ABC esto no se no se te acomoda a ti por ABC fundamenta si no, no eres un profesional eres un mequetrefe eres de los que hay montones pero cantidad de los que hay montones claro pero tú eres un estilista tú eres una persona de arte sí, siempre sí sí, siempre me encanta ¿y desde chico fuiste así? bueno recuerdo recuerdo cuando mi papá yo era muy chico dio la orden de llevar todas las revistas femeninas a la azotea la azotea era como en la casa de antes era como un depósito toda azotea así es todo lo que no usábamos qué manera de acumular tonterías o sea la revista Vanidades Telva Vanidades Vanity Fair Cosmopolitan Vogue todo a la azotea porque me veían que yo mucho revisaba entonces mi papá se dio cuenta y dijo era la revista de mi mamá de mis hermanas no, al techo escúchame y no sabes lo que es un niño de 12 13 años muriéndose de miedo porque la azotea era horrible ¿me entiendes? no había ni foco era un lugar abandonado de la casa con una lámpara sentado en una pila de revistas y con la lámpara con la linterna devorándose las revistas de belleza eso es amor a la estética eso ahí yo me veo en ese momento con miedo de que mi papá suba y consumiendo ese tipo de información que tanto me gustaba pero no era un hombre represor sí pero se daba cuenta de que se le escapaba el hijo escúchame eso hablaba con otros vientos había fallecido un hijo suyo además un hermano tuyo pero además ya habían problemas en la casa y luego venía el último que evidentemente era gay entonces para los viejos de esa época eran los 80 entonces era un hijo que estaba destinado a padecer a sufrir a ser este ofendido había que protegerlo había que protegerlo entonces me veía que yo consumía cosas femeninas como por ejemplo las revistas vanidades las revistas como polita entonces se volvía loco el viejo y mandó todo ese material a la azotea y yo subía de madrugada con una linternita a seguir leyendo a seguir viendo moda a seguir investigando leyendo y por eso que soy seguramente un hombre tan informado en cuanto a estética porque creo que soy un estilista de vocación de vocación y entras a estudiar derecho a la universidad sí ok ingresé la primera y fue increíble ¿a dónde? a la San Martín a estudiar derecho termino el colegio el colegio también fue una aventura para mí ¿me entiendes? qué calor el colegio sí porque bueno ya tú sabes yo era muy popular ajá ya me imagino ya claro era muy popular a él te encanta llamar la atención tú crees o sea tienes una actitud brillante porque tengo una personalidad clara pero no me doy cuenta tampoco claro pero es natural o sea escúchame Godzilla Godzilla no quiere romper la ciudad el gigante no más Godzilla camina y el culo rompe todo o sea la pobre camina y no se da cuenta que está que hace leña todo Tokio ¿me entiendes? ese es el punto no sabe lo que está ocasionando ella tiene hambre nada más entonces yo soy un poco así ¿me entiendes? yo llego a un lugar y no estoy pendiente si hay una persona que me está mirando otra persona que me está rajando o si hay dos despersonificados ahí el antipático del cacho no me doy cuenta yo estoy llegando porque estoy viniendo a la invitación de Carlos Carlin a una conversación seguramente interesante como la que estamos teniendo no estoy pendiente de si estoy siendo aplaudido escúchame no estoy postulando para alcalde y claro y de chiquito en el colegio ibas así igualito 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 porque soy una persona que soy escúchame tengo clarísimo que de repente no no soy perfecto ni mucho menos tengo mis cosas como cualquiera soy directo soy un poco tosco también con los años me he vuelto un poco tosco impaciente o sea ya no tengo tanta paciencia como antes sí ya la neurosis pues ¿no? ¿tú tienes 50? 52 chócate la pues entonces ahí está entonces ya sé que tengo mis cosas ¿me entiendes? pero tengo una sola cara soy de verdad ¿me entiendes? y si te gusta la gente que tiene una sola cara siempre bienvenido a mi grupo de amigos porque si te gusta la gente que tiene una cara para cada situación según convenga hay gente que tiene cinco caras ¿me entiendes? ¿y eso te ha traído problemas en este negocio de la televisión? yo creo que en este país también sí claro sí porque a los peruanos les gusta que los hueven sí claro ¿me entiendes? les gusta decir si les deja la puerta juntita así es así 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 nomás el así nomás es muy peruano sí ahorita ¿cuánto me cuesta pintarme la casa? le cuesta tanto pero ya hay que rezanar ya pero así nomás sí pues que es así nomás nomás de la rebaja claro pero que es así nomás oye escúchame una cosa ¿cuánto me cuesta por el carro? bueno hay que interior exterior además conduco ya tanto ya pero ya así nomás te invito a conocer lonita la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios al adquirir una lonita no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente sino que apoyas a mujeres niñas a través de los programas de la ONG Ger Perú tú también súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de lonita visítanos en sus redes sociales y en su página web gracias lonita ¿alguna vez te ha pasado en tu trabajo como estilista que alguna de estas clientes o un hombre se te ha dicho esto no me gusta mira escúchame recuerdo mucho una anedota vino una una señorita una peruana con su amiga más peruana que ella y este hacerse la prueba de maquillaje porque se casaba entonces la maquillé en el concepto que yo tengo porque yo hago también mi análisis y yo no te puedo hacer a ti algo que tú no vas a saber manejar así sea el último grito de la moda de París porque si tú eres una señora de barrio que no tiene nada de malo que no tiene más vida social que salir a la puerta de su casa hablar con su vecina no le puedo hacer el último grito de la moda de Londres porque es una señora que no lo va a saber llevar no está acostumbrada además no tiene el outfit para completar lo que tiene en la cabeza ¿me entiendes? tú tienes que hacerle el estilista que realmente es inteligente sabe dosificar su talento y hacerle a la gente lo que va lo que va a manejar lo que va a manejar lo que la va a tener bien puesta y lo va a tener para la vida que ella realiza porque no es una socialité no es una estrella de rock entonces se está yendo a un matrimonio así es es una cosa real ubicada para nuestra ciudad y para nuestra población uno tiene que ser ubicado hasta para aconsejar un look entonces la miraba la amiga ¿qué te parece? entonces yo me quedé sorprendido de que mi jueza era la amiga ¿no? era la amiga yo le dije escúchame ¿qué le preguntas a tu amiga corazón? el estilista soy yo pregúntame a mí no me dije mi amiga ¿pero qué vas a ver y ya no ve las chancletas? le dije o sea la gente es loca ¿me entiendes? o sea la gente le pregunta ¿qué tal? a quien no tiene la menor idea de nada o sea eso es falta de respeto que yo doy un consejo y la cliente va y le dice a la amiga ¿qué tal? y anda mira lo que es la amiga claro claro entonces por favor aparte si están yendo donde ti que ya debe ser además todo una chamba porque debes tener una agenda gigantesca tengo una agenda complicada pero yo algo está pasando con este chato ¿qué pasa? ¿qué dice? que me pegue el micro no a mi edad ya no me pegó tanto acomoda el micro dice no suscríbete baba tv es lo que tienes que hacer si te gusta este video y si te gusta este video dale like y coméntalo claro pues tienes una lista gigantesca me parece a través de los años he formado un pequeño ejército de gente que ha confiado en mí a través de mi vida que ha sido la Mari Morena también gente que no me ha dejado gente de todo estrato social Carlos no sé si todo pero has pasado muchísimas cosas cosas fuertes el asesinato de tu mamá imagínate por ejemplo de una mujer a la que querías tanto y además este 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 laboralmente también económicamente también lo perdí todo dos veces ¿me entiendes? ¿lo perdiste todo dos veces? todo dos veces y acá estoy ¿la primera? fueron dos situaciones terribles que simplemente se acabó todo porque se gasta mucho dinero desde los abogados hasta en cuando fuiste en la prisión así es o sea lo perdí todo yo fui a la cárcel así es lo recuerdo mucho ese gesto con mucha con mucha alegría porque fue una cosa muy hidalga tuya entonces cuando una persona lo ha perdido todo dos veces como yo y sigue aquí ¿me entiendes? este en la lucha porque no me parece que es una tontería es decir te sientes no me siento nada yo soy una persona que trabaja ¿fue justo? es que ya para qué ya para qué ¿me entiendes? yo no voy a cuestionar de ninguna manera la justicia de mi país ¿me entiendes? aunque me da muchas veces risa ¿me entiendes? estar persiguiendo los relojes de la presidenta ¿me entiendes? me parece que es de más me parece que es una cosa que distrae me parece que es una cosa que está usada políticamente ¿me entiendes? pero lo que pasa es que el reloj se lo ha dado un gobernador regional bueno ¿qué más da? hay cosas más importantes ¿me entiendes? se la quieren tumbar y eso es lo que hay que ver porque ese es el trasfondo además ¿qué es eso de que una denuncia periodística tiene que ser prácticamente una orden para fiscalía o sea fiscalía es la mesa de parte de la prensa no pues ¿qué pasa? o sea tú lo sientes porque de alguna manera tu historia fue así yo pienso de que tu historia fue utilizada sí fue como que de ejemplo o como que satanizando y exagerando y ya está pero sale con hueso pues eso también es parte de ser una persona conocida eso también es parte de ser una persona pública tú ya eres conocido así es tú ya eres muy conocido claro y eso venía claro ya está y se dio pero lo utilizaste y te lo escuchaba en una conversación con Milagros Leiva lo utilizaste de forma muy inteligente sí me organizé te organizaste me organizé haciendo ejercicios porque porque llamé a mi querida amiga Rose Alfaro que es una maravillosa psicóloga y me dijo orgánízate imagínate que te muda un pueblito me dijo ella y le vas a ir temprano a esos ejercicios luego métete a un taller que es tu trabajo organiza tu trabajo luego sales a almorzar al restaurante que tú quieras puedes ir a pasear o sea construye tu mundo y eso fue lo que hice y además fundé un taller fundé un taller en la cárcel que fue espectacular de artículos de cuero de cuero por supuesto y bueno tenía la modelo ideal que era Gisela que lo anunciaba basado basado entonces y con eso pagué el abogado o sea pagué el abogado es un decir porque es un huevo de plata lo que se gasta en eso no además bueno el otro José Urquizo a quien le agradezco eternamente todo lo que hizo por mí yo yo no hubiera podido pagar un abogado como él ¿me entiendes? estamos hablando de un abogado demasiado costoso y fue una clienta la que me la que me ayudó con el abogado y lo voy a decir directamente fue la señora Lupe Ceballos que ha sido mi amiga entrañable y que la quiero y que siempre voy a decir que somos amigos a pesar de todo lo que han pasado también ellos como familia y la quiero mucho le tengo mucho cariño y fue imposible olvidar el gesto que tuvo ella de decirme él va a ser tu abogado en adelante Carlitos él te va a sacar y yo me encargo de pagar eso así es entonces la señora Lupe Ceballos para mí es una persona que está dentro de mi corazón le tengo muchísimo cariño a la familia que generosa ¿no? o sea ellos son ellos digo porque la familia Ceballos los que yo conocí fue una persona maravillosa lo que pasó con ellos lo que sucedió con ellos que todo el Perú lo sabe no me interesa no es mi tema ¿me entiendes? ellos tienen para mí un lugar importantísimo de palco en mi corazón bueno portarse de esa manera en una situación como la que tú estabas siempre fue una persona maravillosa yo recuerdo en esa visita no perdiste tu presencia claro seguía siendo Carlos Cacho bueno que además es pero ojo no abuses de tu luz tampoco porque se agota y ayer lo hablaba con una persona si tú naciste con una luz si tú naciste con un brillo pues dosificalo no le estés regalando tu brillo cualquiera porque es como una mina cuando sacas el oro ya no va a haber más y ya fue ¿me entiendes? yo me he acostumbrado ahora a dosificar lo que me queda de luz lo que me queda de brillo lo que me queda de aura de destello en todo caso sí siento que tengo cierto impacto siento que y además lo he ido seguramente puliendo porque el charm se aprende el close el vogue se va de repente este este estilizando más ¿no? con los años diamantando más y y está bien porque finalmente forma parte de mi trabajo soy estilista y debo de ser una persona que proyecte estética yo debo de proyectar yo no puedo ser estilista si tengo que ir a trabajar este este tomando cinco comis caminando o este o un terral no puedo pues porque eso eso me va a bajar mi nivel de creatividad soy una persona que imparte estética y debo de vivir en un mundo estético estoy obligado a vivir en un mundo estético el médico curando el cura confesando y el estilista estilizando ¿me entiendes? eso es una obligación un poco una carga bien pesada ¿no? o sea es una cruz bien grande pero es el amor a lo que haces también ¿no? es el amor a lo que haces el amor el amor o sea digamos tienes que vivir ¿tú conoces el amor? yo conozco el amor si lo conozco claro y el amor ya sabes lo que es ¿no? sí claro ¿me entiendes? no puedes con el amor y cuando hablo del amor no hablo del amor solamente a otra persona no, no, no sino el amor a lo que haces por ejemplo a lo que tú eres sí, claro también y es importante darse cuenta de que no puedes renunciar al amor de tu vida del amor de mi vida es mi trabajo y soy yo de repente no podemos mudarnos de cuerpo pero podemos hacer todo para refaccionarlo y mantenerlo bien pero tú te cuidas tú eres una persona que te cuida trato pero no me la pierdo tampoco bueno en este cuerpito hay tres vidas también yo no me la perdí también o sea sí yo tú te ríes a carcajadas cuando vas al teatro yo te he visto te he visto desde el escenario te he visto riendo sí, disfruto los momentos de la vida porque es eso lo que nos llevamos finalmente amo la vida ¿sigues enamorado y sigues en pareja? no, no, no estoy solo bueno, con mi cartera ya, ok con tu cartera nunca estás solo sí, es verdad es que finalmente uno lo intenta eso es buena porque es una relación larga, ¿no? el día el día que me muera este rosas de plástico por favor al cementerio ¿de verdad? sí, para que no vuelvan ¿quién diría? rosas de plástico en el ensayo así es para que no vuelvan que se queden ahí por siempre claro, porque la gente con el cuento de que hay que cambiar de las rosas las flores que hace tiempo no vamos a visitar no, de plástico gracias ahí nomás todo el tiempo van a estar ahí perfectas ¿y qué te gustaría día que día en tu lápida en tu epitafio lo he dicho yo otras veces bueno, seguramente aquí ya sé Carlos Cacho nunca quise ser ni bueno ni malo traté de ser justo porque la justicia está por encima del bien y del mal ya está justo ¿y ha sido justo? es que esa es la lucha trato de ser una mejor persona que ayer o sea, trato trato de enmendar lo que estuvo mal que hice ayer el esfuerzo escúchame que difícil ser santo es complicadísimo tampoco quiero serlo porque no me pierdo la vida ¿me entiendes? tampoco ser un demonio por lo menos ahora no cansa ¿no? es que no escúchame ¿quién ha dicho que ese personaje es bacán la maldita la perversa no entiendes la sátrapa esa es una guachafería esa es de novela mexicana yo creo que una persona claro ese personaje de Soraya Montenegro no existe no escúchame eso es muy el tercer mundo una persona tiene que ser pro una persona tiene que ser sociable amable trabajadora y honrada honesta ¿qué tal tu tiempo y tu temporada en Europa? en Milán ¿en Milán estuviste? entre Milán y Francia ¿qué tal? muy bien fueron seis años de aprendizaje ¿seis años? sí estuve cansado tenía que irme porque ya ¿por qué te fuiste? no fue la primera caída y ya el IVA me aplastaba y me avergonzaba mi situación además ¿no? mi situación me avergonzaba yo mismo me avergonzaba ¿no? entonces estaba triste conmigo mismo triste conmigo mismo y tenía que irme entonces unos amigos que viven allá me dijeron vamos vamos a ver que date un respiro y bueno como jugando pasó el tiempo y ahí está ¿y qué hacías? trabajaba en una discoteca que se llama Excite o ya me preguntaron justo lo mismo de mi buen amigo Wilmer Godiño que te mando un súper beso chueco te quiero te voy a ir a ver a la chacra que has comprado en Guaral y con la familia como siempre ya mi Carlitos hasta Milán te amo amigo de mi corazón conocí a una familia de peruanos maravillosa guaralinos que vivían en Milán y todos exitosos la hermana mayor tenía los negocios de una empresa de limpieza para grandes oficinas o fábricas o hospitales era enorme y le daba trabajo a muchos peruanos el otro hermano tenía una discoteca enorme y el otro hermano tenía call center en esa época era la época del messenger imagínate claro entonces bueno me dio trabajo y me dio lo principal un cuarto para vivir que ya tú sabes que un monolocal en Europa te cuesta 1.800 euros o sea no hay forma o trabajas para pagar eso o compartes tu cuarto con 8 latinos más ya está y conocí a mi amigo Carlitos a quien acabo de saludar que estaba en mi casa se acaba de regresar a Milán y se hicieron mis amigos entrañables y me dieron la mano de una manera increíble y ¿qué hacías en la discoteca? fue maravilloso de todo era cuando había que animar animaba cuando había que estaba en la puerta jalando gente estaba en la puerta jalando gente cuando estaba me decían métete a la barra me metí a la barra o sea todo todo hasta aprendí a tocar música todo y los peruanos que iban a Milán que hay muchos pero habían colombianos ecuatorianos de todos lados y también italianos obviamente y luego él me da los domingos que no habrían en la discoteca para que yo haga mis fiestas y comencé a hacer mis ceratas las ceratas escandal ceratas escandal las noches escandal cerata en italiano las noches escandal que era una idea que se me ocurrió yo ya me había hecho ya de un grupo ya bien conocido y comenzó a organizar hasta concursos y fue de verdad este noches que hoy día justo me estaba maquillando y le dije a Alex que trabaja conmigo me puso una canción me dijo de tu época tía me pone una canción en YouTube y me hace una broma y me dice de tu época tía y le dije ahora te acuerdas Alex que te dije en la mañana le dije mis noches en Milán mis noches en Europa una canción estupenda que me hizo yo la pasé muy bien me enamoré también bueno se lucha imagínate sin documentos estás frito sin documentos estás frito y aprendí también a hablar de otras cosas ahí dejé también de fijarme tanto en tú eres mi amigo porque eres regio y tú no porque no calificas no o sea dejé dejé de calificar de poner como como este como no negociable la presencia he conocido gente que de repente no llama mucho la atención pero con una calidad de persona maravillosa te enseñó mucho y le he conocido gente que de imagen es muy glamorosa y no hay nada dentro nada pero nada y y allí en Europa conocí gente increíble que de repente no está ni ahí con el glamour la moda la belleza pero con una clase con un alma con una entraña de una calidad impresionante por lo que me cuentas tienes gente que te quiere mucho sí que te quiere y que si te quieren te quieren de verdad mi amigo Carlitos acaba de volver a Milán ya estoy en mi casa un mes un mes conmigo porque nos hicimos amigos allí y hasta el día de hoy es una hermandad es bueno los amigos son los hermanos que un dirige en la vida claro sí y me encanta me encanta porque el que me conoce bien se queda conmigo para siempre y el que no me quiere bueno no me importa mucho tampoco pero claro Gisela es tu gran amiga sí la quiero mucho me enseño mucho la valoro mucho aprendí muchas cosas con ella y me me cuido mucho siempre me protegió mucho siempre incluso cuando he cometido algunos errores este ella no me soltó y se comió el sapo por amor a mí y eso para mí es increíble porque también la cuestionaron por defenderme tanto por protegerme tanto cuando de repente yo había cometido un error y este igual me dijo lo que me tenía que decir a solas pero en público te defendió no me soltó la mano no me dejó caer más y eso imagínate siendo ella siendo ella que además cualquier cosa que ella pueda decir rebota y la cuestiona por defenderlo indefendible lo hizo conmigo y la quiero mucho como cuando vendía y ofrecía tus así es las pulseras yo siempre se las mandaba cada sábado entonces para mí es una persona intacta sagrada para mí ella es sagrada tienes 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 mucho amor en el corazón para la gente eso se nota soy sentimental también un poco ya estoy viejo y nos va ¿no? estos años ya sí y no me antes me ocultaba pero no me gusta llorar porque lloro poco ¿me entiendes? lloro poco te emocionas ahora mismo mira tus ojos se llentan del aire me he topado con gente muy linda en mi vida muy linda muy linda pero con gente muy mala también pero escúchame por eso la gente recuerda la calidad el precio se olvida ese es el precio que había que pagar seguramente sí pero la gente recuerda la calidad Michelle Alexander sigue siendo tu amiga mi hermana la amo estuvimos hablando de Semana Santa un poquito porque no viajo muchísimo me gusta todo el mundo viaja Lima está vacía está maravillosa así es entonces caminas no hay tráfico no hay gente es divino no los no sé los restaurantes los hoteles están ¿no? a media caña en Lima y más bien provisional y sales mucho porque a mí ya no me provoca salir no somos dos tías sí dos tías limeñas dos tías limeñas lo que pasa es que también yo salí mucho ¿me entiendes? yo tuve mucha vida nocturna te dije hace un momento que aquí hay tres vidas perdón aquí hay tres vidas siete sí tranquilamente entonces yo claro no me hago el bobo ¿me entiendes? no me hago el bobo no me la perdí me la chupé con sorbete y y ya está el problema que de repente alguna gente oye pero siendo Olga el policía de la casa no te agarraba y te decía Carly ven acá ¿cómo te decía? yo era el quinto ya estaba cansada ya ya ok ya te agarró ya estaba cansada y además sí pobre mi vieja y no ser padre ser madre no tremenda chamba no me animo me preguntan siempre por eso por este si tendría un hijo no 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 me muero me muero no podría no pude ni con el perro que voy a poner con el perro no hay forma no pude con el perro tenías un perro no pude con el perro ¿qué pasó? fracasé como padre con el perro fracasé ¿qué pasó? porque me escucha me levanto a las seis de la mañana y me voy a trabajar regreso a las once de la noche ya cenado y el perro estaba entonces el perro estaba loco claro la casa llena de caca ¿me entiendes? el perro es demoniado pobre animal ¿me entiendes? no ¿quién te regaló un perro a ti? escúchame me lo encontré ya lo recogiste me lo encontré sí intenté el perro preferí estar en la calle perdón sí sí dijo ¿a dónde he caído? claro porque no estoy en la calle aunque sea en la calle nada o sea no pude con el perro ¿y de verdad te levantas a las seis de la mañana? me levanto muy temprano ¿por qué? porque estoy viejo ¿no? los viejos no duermen lo que pasa es que tengo mi rutina o sea me levanto como a las seis perdiendo las noticias es una cosa que hago hace 20 años ¿noticias? ¿noticias locales? noticias noticias yo sé lo quiero ¿me entiendes? yo sé que ustedes tienen su tema pero escúchame si ustedes tienen pero yo te digo algo Filip es un hombre primero que nada te voy a dar un secreto de Filip que nadie sabe es un saco largo de aquellos es un saco largo que no tienes idea cómo lo trata su mujer cuéntamelo en el premio ¿ya? Carlos Cacho está conversando aquí con nosotros si te gustó el contenido únete al premio de Baba TV el Baba Team ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? nada unirte nada más y vas a recibir contenido exclusivo sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti ¡Gracias!